Estas melodías Chura y chura y juventud Mariano Acosta En los años 1900 pormigo, tiempos de mucha extravitura pormigo Taita Terani y suelcañaron pormigo, juntos gritaron libertad pormigo Taita Terani y suelcañaron pormigo, juntos gritaron libertad pormigo Somos herederos de una cultura silenaria Tierra del imperio Caranqui Guarnigú, cuna de hermosas mujeres pormigo Tierra del imperio Caranqui Guarnigú, cuna de hermosas mujeres pormigo De otras trabajadoras pormigo y sus hijos visionarios pormigo De otras trabajadoras pormigo y sus hijos visionarios pormigo Un saludo para Mariano Acosta y sus comunidades Uy, ay, ay Uy, ay, ay Entre ríos y montañas pormigo Entre ríos y montañas pormigo Surgió un pueblo milenario pormigo Surgió un pueblo milenario pormigo He salido de mi tierra pormigo He salido de mi tierra pormigo Con una fe en el alma pormigo En busca de nuevos sueños pormigo Con una fe en el alma pormigo Con una fe en el alma pormigo En busca de nuevos sueños pormigo Con una fe en el alma pormigo Con una fe en el alma pormigo Con una fe en el alma pormigo Un saludo para Maldías En busca de nuevos sueños pormigo De otras structure monterse